¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inclusión 2030. Un día como hoy, 6 de enero, se promulga la Ley 27.050 en 1999. Y esta ley da origen al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. En el programa de hoy, tenemos como invitado al Viceministro de Poblaciones Vulnerables y Presidente encargado del CONADIS, Mario Ríos Espinosa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Enrique? Un gusto estar en este programa y con toda la voluntad de tener un fructífero diálogo por el aniversario de CONADIS. Claro que sí, doctor Ríos. Justamente vamos a conversar para que nuestra población sepa cuáles son los compromisos que hoy tenemos para con ellos en estos 24 años, doctor Ríos. Sí, claro. Voy a hacer una analogía. Cumplir 24 años es una juventud interesante, ¿no es cierto? Sí, claro. Uno ve hacia atrás todo lo positivo, lo negativo y lo que falta todavía por desarrollarse, pero también uno ve el futuro para que con una madurez de edad podamos hacer mejor las cosas. Yo creo que CONADIS está justo en esa etapa, ¿no? Ver una evaluación después de esta ley de su creación. Creo que se dieron varios marcos legales para que el enfoque de derecho en favor de la persona con discapacidad prime sobre una visión puramente médica. Pero creo que lo mejor ha sido que después de la ley 29.973, la ley general de la persona con discapacidad, vino al fin lo que hoy en el Estado se ve como un nivel superior para la toma de acciones y programas. Lo que tiene que ver con el programa, la política nacional multisectorial en favor de las personas con discapacidad al 2030. Esto ya es un horizonte de ese futuro que queremos construir, en la que realmente la articulación con todos los sectores del Estado puedan hacer sinergia y lograr no solamente bienestar, sino con acciones concretas que estamos logrando a través de ciertos indicadores para el desarrollo en su educación, para el tema de empleabilidad, el derecho justo a un trabajo digno y decente, pero también todo lo que puede ser el concepto de inclusión en diversos aspectos de la vida social. Claro que sí, incluyendo los ajustes razonables para que las personas con discapacidad que cuenten con un trabajo puedan tener ese tipo de ajustes que les brinde el artículo 50 de la ley. Totalmente de acuerdo y sabes que en base a eso, porque a veces no es fácil coordinar y articular para que simplemente esa medida de ajustes razonables en el sector público, hace poco hicimos un gran evento nacional, tanto presencial como virtual, hoy la tecnología y la información nos facilitan el contacto virtual, pero con Servir, con Ministerio de Trabajo y con AIS, impulsamos en todas las áreas de recursos humanos, tanto de gobiernos regionales, municipales, los ministerios y otras entidades públicas, cómo aplicar esta medida, cómo entender esta igualdad de oportunidades que queremos que en todas las convocatorias de contrataciones que convoca el Estado, las personas con discapacidad realmente puedan lograr ese 5% que marca la ley. Estamos todavía en niveles muy bajos, Sí, es interesante decir que hay como 6 regiones que ya están en el 5%, un solo ministerio que es el Ministerio de Trabajo acaba de superar el 5% de la cuota, pero todavía hay una gran brecha que cerrar y creo que en eso vamos a tener que seguir impulsando. Hoy con el cambio de autoridades, de gobiernos regionales y municipales, nos toca nuevamente hacer... Incidencia. Así es, incidencia, pero también ya un acompañamiento y monitoreo más eficaz para que esto se cumpla. Claro que sí. El tema del transporte también es un tema bastante álgido que preocupa e incomoda mucho a las personas con discapacidad. Ahí tendríamos que hacer un trabajo también muy exhaustivo, ¿no? En el tema del transporte público. Sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que también tenemos un caos en el transporte público. Tú sabes que hay mucha informalidad por un lado, pero el ejemplo de dar accesibilidad, al mejor uso a toda la variedad de personas con discapacidades que tanto el tren, el metro, como el metropolitano, todos estos sistemas urbanos, y así incorporen este beneficio. Y ahí creo que tenemos que no solamente dialogar, sino plantear respuestas técnicas e inversiones adecuadas en estos medios de transporte con las nuevas autoridades que hoy están asumiendo la conducción de los municipios y los gobiernos regionales. Creo que ese debe ser una de las altas prioridades en las zonas urbanas, tomando las grandes ciudades de nuestro país, para que sean ejemplo y motor de que este beneficio realmente cunda y las nuevas empresas de transporte puedan considerar este mejor uso de las personas con discapacidad. Claro, y cumplan con el Estado de Derecho, porque todo eso está escrito en la ley y la ley no es para cumplirla, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Por eso que también vamos a reforzar, ya lo estamos haciendo con el componente fiscalización que tiene Conades. Claro que sí. Fiscalización con sanción, ¿no? Porque si no hay sanción, también queda como una cosa lírica y que al final llenarse de papeles, como tú sabes. Muchos que les ponen a multi no pagan, pero vamos a tratar de ejercer que esos pagos sí sean reales. No solamente en solucionar el problema, pero también en resarcir ese daño económico que afecta a las personas. Claro que sí. Doctor, otro tema que quisiera tocar con usted, que también tenemos que articular con el Ministerio de Salud, es el tema de la salud mental. Mira, después de la pandemia, este tema se ha vuelto como una prioridad para la sociedad y por lo tanto el Estado tiene que saber responder. El tema de salud mental resulta importantísimo, no solamente para niños y niños adolescentes, para adultos mayores, para mujeres, para grupos sociales, para la familia. Y en eso todavía tenemos una, como decir, una gran brecha que solucionar. Pero creo que movilizando los colegios profesionales, médicos, a los psicólogos, a la cadena de salud, los hospitales, deberíamos hacer toda una plataforma de acción para que este componente de salud mental ya no se limite a hacer atenciones y servicios en los puntos hospitalarios, sino que también sea extramuros. ¿Cómo salimos hacia la comunidad? ¿Cómo salimos en una forma itinerante para poder dar este tipo de servicio con el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento acorde que se requiere para diversas necesidades concretas sobre variedad de estos casos? Así que creo que ahí tenemos que hacer una reingeniería total para que el Estado ya no se limite en un horario, sino que se extienda a la vida de la sociedad y ahí cubrir esta brecha de salud mental. Claro que sí. Realmente importante porque la pandemia, como usted lo dijo, ha deteriorado mucho la salud mental de toda la familia, no solamente las personas con discapacidad. Doctor, el tema de inclusión social, también el tema económico, el tema de los bonos, el tema de la ayuda social es muy importante hoy que la situación es un poco más difícil económicamente para las familias que tienen personas con discapacidad. También hay un trabajo arduo por llevar a cabo. Sí, tú citaste hace un momento el gran tema de la certificación. primero tenemos que tener ya una cobertura de la certificación porque con eso vamos a poder identificar qué nueva discapacidad severa, compleja, existen para que sean beneficiarios del programa Contigo que administra el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Pero también, realmente, tenemos que ya ir pensando en que la encuesta nacional de discapacidad se actualice, se haga, ya van más de 10 años, porque tenemos que saber dónde y cómo están estas personas con discapacidad para que sobre esa base diferenciar qué tipo de aporte, subsidio y programa social tenemos que focalizar y sobre todo cubrir porque realmente hay territorios y sobre todo en las zonas rurales que ahí no tenemos la información base y aquí hay un gran reto que esta encuesta nacional solucione y podamos, que estos programas sociales cubrir estas brechas, digamos, de atención de personas que todavía no cuentan con el beneficio. Bueno, amigos y amigos, ustedes se pueden dar cuenta que el compromiso político de parte de las autoridades lo está dejando muy claro nuestro amigo Mario Ríos Espinosa. ¿Qué mensaje de esperanza le puede dar a la población doctor Ríos justamente en este aniversario 24 años de Conadis? Mira, yo creo que así como tenemos este medio de comunicación nos interesa visibilizar, Mar, todas las historias de éxitos, porque todavía no se está conociendo para que sepan que todos nuestras personas con discapacidad son tan iguales o mejores en muchas áreas competitivas que están ejerciendo un liderazgo especial. De arribar el estigma. Exactamente, todos estos heterotipos totalmente negativos. En primer lugar, mira la cantidad de deportistas para deportivos, que son un ejemplo con medallas, con méritos, con premios internacionales, esos ejemplos hay que visibilizarlos. El tema de emprendimientos, hay unas artesanías, hay unos negocios, unas empresas lideradas por sus personas con discapacidad que realmente no tienen nada que envidiar, ¿no es cierto?, a los mejores gestores de estas iniciativas. Tenemos personas jóvenes con discapacidad auditiva y todo, pero están siendo unos técnicos en varias áreas de trabajo que realmente realizan mejor labor que cualquiera persona que se consiguiera, entre comillas, no teniendo ninguna dificultad. Creo que estos ejemplos de vida tienen que ser motivadores, transformadores, porque, y te comento, tres cosas más básicas que vamos a impulsar. Queremos que nuestros niños y niñas con discapacidad vamos a convocar al legado y al IPD para promover la diversidad de deportes a fin de que ellos se sientan y puedan realizar diversas habilidades en forma individual, en forma colectiva y puedan ser los futuros deportistas que nos representen en las parasolimpiadas, en los parapanamericanos. El otro gran tema es que tenemos que hacer un casi inclusivo, cómo contratamos para diversas áreas, para diversos sectores y el Ministerio de la Mujer y la Policación y la Unidad está dando ese gran paso y ya terminamos con servir porque vamos a crear puestos de trabajo bien identificados que solamente concursen personas con discapacidad. Gane quien gane, gane quien gane va a ser personas con discapacidad y si esa persona con discapacidad no reúne los méritos, no cumple bien su trabajo, todo será cambiado pero con otra persona con discapacidad, cosa que siempre la cuota no se va a perder, va a crecer y queremos que este ejemplo del Ministerio se reproduzca en otros sectores como también en otras instancias subnacionales. El tercer campo que tú señalabas hace un momento queremos que la terla de certificación y que los gobiernos regionales asuman también la entrega de los carnés para descentralizar, desconcentrar y realmente la carnetización que CONAES puede impulsar ya se realiza y cerremos una gran brecha porque con eso podrán lograr los beneficios en salud, en transporte público y otras prioridades que la sociedad y el Estado tienen que brindarles. Y el último gran tema, no por último sino por más importante es la educación. ¿Cómo vamos a fortalecer esta educación inclusiva? ¿Cómo vamos a tener más profesores que sean intérpretes de lengua de señas? ¿Cómo vamos a poner toda la tecnología para que el tema sistema braille en términos educativos con las computadoras, con los libros? Vectores de pantalla. Exactamente. Entonces ya la tecnología está, lo que tenemos que es tener ya esta voluntad y estos recursos para hacer una buena inversión y este acceso a la educación sea igual con un buen objetivo de inclusión podamos cubrir el desarrollo de toda nuestra población con discapacidad. Claro que sí y cumplir también con eso que manda la ley doctor Ríos de que en todas las carreras se incluya el curso de discapacidad no hacer un trabajo no, incluir una materia en discapacidad como lo es matemática e historia para que salgan en el futuro profesionales conocedores del tema sensibilizados y podamos cambiar ¿no? la realidad doctor Ríos para nosotros un honor haberlo tenido en Inclusión 2030 amigas y amigos con nosotros será hasta una próxima oportunidad muchas gracias doctor Ríos muchas gracias y en este aniversario por lo menos a partir de esta pantalla transmitirles el abrazo virtual no solamente con Ayes el mío sino de todo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables porque estamos movilizando para que todas las direcciones a todo nivel y todos los programas realmente tengan esta prioridad y este enfoque en favor de las personas con discapacidad muchas gracias doctor Ríos hasta pronto amigas y amigos tú también ponte en Moda Inclusión Bicentenario del Perú 2024